Este 31 de diciembre los taxistas estarán dando el servicio totalmente gratuito desde las 5 de la tarde y hasta las 8 y media en el Centro Comercial de Porto Aventuras, ubicado en la carretera federal y la calzada Puerto Maya. Así lo informó el subsecretario del trabajo y delegado del sindicato Lázaro Cárdenas del Río en Porto Aventuras, Abel Pérez Pérez. Indicó que esto es en agradecimiento a los habitantes de esta alcaldía, sobre todo por tratarse de un día tan especial, por lo que serán alrededor de 80 unidades que estarán en el Centro Comercial, dando el servicio totalmente gratuito. Para informarle a todo el pueblo de Porto Aventura que el día 31 de la noche tenemos entendido que va a cerrar súper hasta las 8 de la noche. Nosotros desde las 5 de la tarde vamos a tener los taxis suficientes que vamos a bajar de todos los hoteles a brindarle el servicio gratuito para toda la comunidad. Todos los que lleguen a hacer sus compritas de fin de año pueden ir a su casa gratuitamente. ¿Con la velocidad de que van a estar los taxis ahí? Tenemos más de 70, 80 taxis disponibles y si hace falta más, más. Pero gratis, 3 horas. De 5 de la tarde a 8 o 8 y media que se cierre totalmente el super. Entonces para que esté la comunidad esperada, de que los taxistas están agradecidos porque todo el año nos están ocupando nuestro servicio, pues también nosotros queremos compensar también algo de todo nuestro también. Darle 3 horas a ti en un día tan especial. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.